El pasado año de necesidades y hoy, cuando tenemos la posibilidad de resolver los temas, hay todavía una gran puja de viejos rencores, de sectores con un corazón duro, que uno los ve, que le ha ido bien, que les cuesta estar en la mano en los bolsillos, y la Argentina tiene que ser solidaria. Nosotros estamos convencidos que el sector de la producción tiene que ir bien, tiene que crecer, tiene que hacer plata, porque no están para hacer la justicia social, por eso estamos nosotros en el gobierno, pero que también es cierto, en un país no se puede desarrollar un solo sector, si no se desarrollan todos, ya pasó, etapas donde solamente a un sector le fue bien y al resto le fue mal, al país entero le fue mal. Cuando le va bien a muchos, en realidad el país le va mejor. Así que de eso se trata, que a muchos en la Argentina le valga bien, y para eso estos sectores tienen que entender que no venimos a sacarle nada, no venimos a robarle nada, venimos a decirle que es una etapa donde los traídos vienen ahora tienen que poner para que al resto le valga bien, porque si al resto no le va bien, el país se cae. No hay posibilidad de recibir la etapa en la Argentina, de países, de lugares viables, de lugares viables, provincias viables, provincias viables. Acá o somos todos viables en la Argentina o somos todos inviables, lo que ha pasado y lo que está pasando afuera en Europa, debe desarrollarnos nosotros como reflexión, para saber, digamos, que hay que pisar con pie firme, con paso firme, digamos, y que no hay que lapidar lo que hemos conseguido. Cualquier cosa, digamos, mal pensada, mal ubicada, que nos haga retroceder, será una de las cosas que la historia de nosotros nos va a recriminar. De lo que hemos conseguido no hay que cimentar, no se puede rotar un solo paso, y hay que avanzar con paso firme para completar lo que falta, y esa etapa que ustedes no tienen ninguna duda, así que vamos a trabajar para que sea así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!